Víctimas que se atreven a enfrentar a su agresor, pruebas irrefutables para apresarlo y la justicia que actúa con todo el rigor como para llegar a un juicio histórico. ¿A quién condenaron? A este hombre. Un monstruo en la cárcel, es este señor, porque hay que llamarlo de alguna manera, Lawrence Nazar, médico, Larry, Larry Nazar, así era conocido en Estados Unidos, 54 años, ex médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Era el médico de los gimnastas, pero los de élite, de las nenas de élite. Acaba de ser condenado de 40 a 175 años de prisión por abuso sexual. Abuso que se vino reiterando en los últimos años. ¿Cuántos años? 30 años. Abusando de la situación que tenía. Era algo así como el gurú médico que podía llegar a recuperar a las nenas de cualquier tipo de lesión. Nenas porque empezaba a trabajar con nenas de 6 años, 7 años. Y durante 30 años, que fue el médico recomendado por todo el mundo y que era el médico también de la universidad, y que viajaba con las chicas, con las delegaciones a todo el mundo, era el que tenía toda la confianza. A tal punto llegaba la locura de este hombre, y estamos viendo algunas de las chicas que él teóricamente trataba, sí, llevaba adelante los tratamientos médicos, pero apenas tenía la oportunidad. Cuando había un lugar de confianza y de soledad, atacaba a las chicas, abusaba, y las víctimas tenían desde 6 años hasta 17, 18, y las que acaban de prestar su testimonio, muchas son mujeres ya casadas, recibidas universitarias, pero que recién ahora se han atrevido a hablar. A tal punto era la locura que desplegaba, por ejemplo, una de sus mejores amigas, una pareja amiga, la nena de esa pareja también iba a su consultorio, y también abusaba de esa nena. Cuando la nena se atreve a contar a sus padres de la violación, el médico convence a los padres porque eran amigos de que era un invento de la nena. Increíble, y estamos hablando de 160 casos. Algunas de las chicas que se atrevieron a enfrentarlo, la jueza, en un ratito vamos a hablar de la jueza, que es impresionante cómo se atrevió a enfrentarlo, y la cara que tiene de compungido, porque este ya era el último día de las audiencias. Teóricamente había una cantidad de testimonios que se iban a presentar. ¿Saben lo que hizo la jueza? Dijo, no, no, yo quiero que este señor escuche a todas las que se atrevan a decirle en la cara lo que él les hizo y cómo les arruinó la vida. ¡80 chicas se decidieron! Y vamos a ver algunos testimonios, rescatamos solo algunos textuales, como para tener idea de qué es lo que dijeron. Una de ellas, Makayla, dice, Nassar no es un doctor, es, era y siempre será un abusador de menores y un monstruo. La mayoría ha declarado eso y usó siempre esa palabra, que era un monstruo, por cómo se acercaba y las convencía de cosas inverosímiles, y las abusaba. Jordi dice, Nadie nos protegió para que no se aprovechara de nosotras. A nadie le preocupó nunca si éramos o no abusadas sexualmente. Y esto es otra cosa que se está metiendo ahora en la investigación de Estados Unidos, de cómo el grupo de élite, con reiteradas denuncias en los últimos años, varios adultos habían hecho la vista gorda, habían convencido a las nenas de que no habría sido para tanto. Incluso hubo una denuncia policial hace unos años y tampoco la nena fue escuchada. Y una más, una más de las chicas, Simone Biles, esta fue muy conocida en los últimos años, porque fue una de las grandes competidoras en Brasil, medallista olímpica también. Y escuchen, ella dice, ¿Fui demasiado ingenua? ¿Fue por mi culpa? Ahora sé la respuesta a esas preguntas. No, no fue por culpa de ella. Y lamentablemente, es una de las cosas que se preguntan muchas veces las víctimas. ¿Pero será que fue por culpa mía? No me di cuenta, yo lo alenté. Bueno, por fin se animaron a decirlo, pero ¿cuántos años pasaron? 30 años, 160 casos. 80 que se animaron a enfrentar a la justicia y a las cámaras del mundo para poder contar su verdad. Y decíamos, el rol de la jueza.